Ser inteligentes en la escuela no es lo mismo que ser inteligentes en la vida. Si un hijo o conocido es pésimo estudiante, no lo desprecie ni se burle de él, que la vida da muchas vueltas. Mientras menos te metas en la vida de los demás, mejor te irá en la tuya. La vida es como un pene, parece corta, pero se vuelve larga cuando se pone dura. Escuche esto, la mierda y los fracasos, te enseña lecciones que el éxito y la abundancia nunca podrá enseñarte. No se queje de ahorita estar abajo, solo haga lo posible por salir de allí. El que es bueno para poner excusas, rara vez es bueno para cualquier cosa. Las excusas y la pereza lo conducirán directo a la miseria. Solo hay dos cosas que podemos perder, el tiempo y la vida. La segunda es inevitable, la primera imperdonable. Esos cabrones o leyendas no sabían que era imposible, por eso lo hicieron y lo lograron. Usemos este consejo en nuestro día a día. Los pañales y los políticos se cambian más a menudo, los dos, por la misma razón. Cuidar a los que alguna vez nos cuidaron es uno de los más altos honores. Somos lo que hacemos, no las pendejadas que decimos que según vamos a hacer. En la vida hay que tener equilibrio, hay que ser grandes pero no fantoches, y humildes pero no pendejos. Las monedas son ruidosas, los billetes no. Cuando tu valor aumente permanece callado y humilde. Mucha gente que lamentablemente murió ayer, que tenía planes para hoy. No vivamos como si tuviéramos esto comprado, aprovechemos cada instante. El que tiene fe en sí mismo, no espera que cabrones sin rumbo crean en él. Verdad absoluta, mientras más intimidad y buen estilo de vida le des a una mujer, más te será fiel.